En un acto de ingenio y horticultura, un hombre transforma botellas de plástico en un sistema vertical vibrante. Con precisión, perfora numerosos agujeros en las botellas y las asegura entre sí con cintillos para formar una columna resistente. Toma una botella normal, le perfora la tapa e inserta un macrogotero. Llena la botella con agua y la cuelga en un cordel, conectándola con otras dos botellas similares. Ahora las botellas que están en el suelo se llenan de tierra y a cada agujero de las botellas se le inserta un esqueje de menta. La danza del riego comienza, gota a gota, alimentando las mentas desde las alturas. A los 10 días, los esquejes revelan su gratitud con más hojas, frescas y vigorosas. Después de 30 días, las mentas, ahora exuberantes, completan su metamorfosis, convirtiendo este proyecto en un oasis vertical de aromas frescos y cuidado meticuloso.